Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. 11 años celebra hoy, Pégate y Gana con el Pachá, alma y voz del pueblo. Ahí observamos en pantalla gran parte del fragmento de artistas, figuras, Gustavo Merta, que han desfilado durante estos 11 años, Ozuna, sigue corriendo, figuras de la dimensión de Hipólito Mejía, sigue corriendo, Alex Rodríguez, Víctor Manuel, lo que hemos vivido aquí, las ayudas de neveras, estufas, lavadoras, hemos reconstruido 522 casas, los 11 años, que sale cuando dice 11 años, que sale Bonicepedes y ese grupo, esto va a haber que hacerlo de nuevo, eso no era, no tiene sentido, eso era, amén, gloria a Dios. Pégate y Gana con el Pachá, está celebrando 11 años hoy, y lo celebramos en grande con Fernando Villalona, los originales 874 viajes, agotamiento, no he faltado a un solo programa, desde Color Visión, esto se inició siendo Domingo y el Pachá, luego a los dos años se convirtió en Pegatiana con el Pachá, agradezco a Mon Lloveres, agradezco a la familia Lloveres, agradezco a Domingo Bermúdez Color Visión, agradezco a don Luis García Padre, don Luis García Hijo, que cuando todo el mundo me cerró la puerta, ellos me dieron la mano, no es verdad que yo pago aquí, medio tardío, pero siempre pago, pero siempre han estado a la vanguardia de colaborar, de apoyar este proyecto de 4 horas, que es lo único que le queda a la televisión americana, en la televisión americana no hay nada que buscar. Me avisa mi niña, me avisa cuando termine. 11 años, Pégate y Gana con el Pachá, lo celebra en grande, sacrificio, entrega, soporte, apoyo, esto es lo que más se parece a cuando iniciamos la universidad en Miami-Dade, cuando yo estudié comunicación, éramos 62 y terminamos 24. Muchos vienen, otros pasarán, otros llegarán, otros seguirán, pero de una u otra forma han sido etapas muy bonitas, y estoy muy agradecido de cada uno de ustedes. El agotamiento me agobia todos los fines de semana, luego de una semana estar en Nueva York en la mega, lunes a viernes, venir al país a hacer el programa y trasladarme nuevamente a la Gran Benzana. 11 años, celebra hoy, Pégate y Gana con el Pachá, alma y voz del pueblo. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.